creed en sus profetas jueves primero de abril 2021 nahum 2 asedio y saqueo de ninive el destructor ha subido contra ti guarda el baluarte observa el camino ciñete la cintura esfuérzate mucho el señor restaurará la exuberancia de jacob como la exuberancia de israel aunque los saqueadores los saqueen y estropeen sus ramas los escudos de sus valientes están enrojecidos sus valientes están vestidos de escarlata en el día de su preparación sus carros de guerra son como fuego de antorchas y los jinetes se estremecen sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a otro en las plazas parecen antorchas como relámpagos corran de un lado a otro se dará aviso a sus valientes y ellos acudirán atropellándose se apresurarán hacia sus muros y se alistará la cubierta de escudos las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado la reina será sacada y llevada en cautividad sus criadas gemirán como palomas y se golpearán el pecho ninive ha sido desde tiempos antiguos como un estanque de aguas pero ahora estas huyen deténganse deténganse pero nadie vuelve atrás saqueen la plata saqueen el oro no tienen límites la calidad y el peso de todos los objetos preciosos desolación devastación y destrucción los corazones desfallecen las rodillas tiemblan los lomos estremecen las caras de todos palidecen dónde está pues la guarida de los leones y la cueva de los leoncillos dónde se cobijaban el león la leona y los cachorros sin que hubieran quien los atemorizará el león destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas llenaba de presas sus cavernas y su guarida de rapiña he aquí que yo estoy contra ti dice el señor de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros y la espada devorará a tus leoncillos raeré tu presa de la tierra y nunca más se volverá a escuchar la voz de tus mensajeros el ministerio de curación capítulo 43 una experiencia de índole superior por la fe y la oración jacob siendo de suyo débil y pecador llegó a ser príncipe con dios así podréis llegar a ser hombres y mujeres de fines elevados y santos de vida noble hombres y mujeres que por ninguna consideración se apartarán de la verdad del bien y de la justicia a todos nos acosan preocupaciones apremiantes cargas y obligaciones pero cuanto más difícil la situación y más pesadas las cargas tanto más necesitamos a jesús error grave es descuidar el culto público de dios los privilegios del servicio divino no son cosa de poca monta muchas veces los que asisten a los enfermos no pueden aprovechar estos privilegios pero deben cuidar de no ausentarse de la casa de dios sin necesidad al atender a los enfermos más que en cualquier ocupación secular el éxito depende del espíritu de consagración y de sacrificio con que se hace la obra los que asumen responsabilidades necesitan colocarse donde puedan recibir honda impresión del espíritu de dios debéis tener tanto más vivos deseos que otros de la ayuda del espíritu santo y del conocimiento de dios por cuanto vuestro puesto de confianza es de más responsabilidad que el de ellos nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados prácticos de la comunión con dios debemos mostrar con nuestra vida diaria que tenemos paz y descanso en el salvador su paz en el corazón se reflejará en el rostro dará a la voz un poder persuasivo la comunión con dios ennoblecerá el carácter y la vida los hombres verán que hemos estado con jesús como lo notaron en los primeros discípulos esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar no debe permitir que cosa alguna le prive de este poder hemos de vivir una vida doble una vida de pensamiento y de acción de silenciosa oración y fervoroso trabajo la fuerza recibida por medio de la comunión con dios unida con el esfuerzo diligente por educar la mente para que llegue a ser reflexiva y cuidadosa nos prepara para desempeñar las obligaciones cotidianas y conserva al espíritu en paz en cualesquiera circunstancias por penosas que resulten el divino consejero cuando están afligidos muchos piensan que deben dirigirse a algún amigo terrenal para contarle sus perplejidades y pedirle ayuda en circunstancias difíciles la incredulidad llena sus corazones y el camino les parece oscuro sin embargo está siempre a su lado el poderoso consejero de todos los siglos invitándoles a depositar en él su confianza jesús el gran ayudador les dice venid a mí que yo os haré descansar nos apartaremos de él para seguir en pos de falibles seres humanos que dependen de dios tanto como nosotros mismos todos los siglos Gracias.